Los trilobites fueron artrópodos marinos que habitaron los océanos durante gran parte del Paleozoico, desde hace aproximadamente 521 millones de años hasta su extinción hace unos 252 millones de años. Eran criaturas pequeñas, con cuerpos segmentados y un caparazón duro que los protegía. Los trilobites eran organismos muy diversos y se adaptaron a una amplia gama de hábitats marinos, desde aguas poco profundas hasta fondos oceánicos profundos. Se alimentaban de una variedad de alimentos, como algas, tetritos y pequeños organismos marinos. Su abundancia y diversidad los convierten en fósiles comunes y en importantes indicadores de la historia antigua de la Tierra. Aunque se extinguieron hace millones de años...